Bienvenido al proyecto, es un proyecto social de las mujeres y en lo cual yo voy trabajando desde jovencita. Yo conocí al señor Julio y la señora Lucy desde mis 12, 13 años, 13 a 12 años. Primero vivían allá, en aquella casa, como inclinos y también se fueron a vivir más abajo. Y en ahí es lo que habían iniciado el proyecto, lo que es el trabajo social para las mujeres, haciendo las muñecas, las primeras muñecas. Estando dos o tres años por abajo, se adquirieron este terreno. Lograron comprar y construyeron la casa. Yo hasta entonces ya estuve en cuarto, quinto de secundaria. Entonces los días sábados venía a escarminar la lana de oveja. O sea, quiere decir, limpiar la suciedad, duro lo que está, suavizarlo, ¿no? Así apoyábamos. Y varias mujeres venían, ahora la demanda ha bajado y pues somos pocos ahora, ¿no? Y formalmente que yo trabajo hace, ahorita tiene mi hija, ocho años. Yo embarazada y vine acá a pedir trabajo. Gracias a Dios me brindaron para, sabiendo coser costura. Yo sé lo que es coser costura, ¿no? Me he preparado fuera de acá del Cusco, en región Puno. Estudio en lo que es corta y confección. Y entonces vine acá a, ya como estuve embarazada, porque cuando estás embarazada en otros sitios, difícil es el trabajo. No es normal, pero acá gracias a Dios nos brindan ese apoyo con nuestros hijos hasta que cumplan un año. Entonces vine embarazada y ahí es lo que yo entré al taller de costura, porque también necesitaba una costurera. Faltaba manos, porque la demanda era antes bien. Viva muchas muñecas a la extranjera. Y desde ahí, ahora ya, bueno, lo que es dificultades sí he tenido, porque yo sabía confeccionar prendas grandes que pequeños. Entonces la señora que está, la que es la coordinadora, nos, todos, ¿no? Nos ya hemos preparado ya. Ahora ya dominamos, ya va un poco, ya, como debe ser. Yo soy de acá, de Andahuaylillas, netamente Andahuaylillas. Yo fui por motivos de visita, no más por Puno, y en lo cual mi tío, tengo un familiar, me dijo, no, tú tienes que estudiar, qué va a ser de tu vida. La vida es dura más adelante cuando no tienes familia, no es fácil. Entonces aprovechando eso me puse a estudiar y concluí en allá. Mi tío me mandó de allá, tienes que concluir, tú tienes que saber ganar tu dinero. Hay veces en las primeras prácticas de muñecas, hay veces sale malcita, entonces en fin de año nos venden. Porque nosotros le habíamos dicho, nosotros solo hacemos y nosotros también quisiéramos que nuestros pequeños jueguen con eso. Porque natural, 100%, algodón, lana de oveja, no hay nada dentro de lo que es. Y mi hija le adora a la muñeca, duerme con su muñeca. Con su muñeca tengo uno que es bebé, como quien bebé todo duerme, ¿no? Hay otra muñeca que es L, que tengo con sus chilindrinas. La muñequita más pequeña, que con eso anda. También sus primas del Cusco, por parte de su papá, les gusta.